Estas imágenes muestran parte de la batalla en contra de la langosta, que parece insignificante pero que amenaza con acabar con la fuente de sustento de muchos agricultores en varios países. Equipos del Ministerio de Agricultura realizaron una jornada de fumigación en San Luis Talpa para eliminar a este insecto. Dentro del plan de control de la langosta centroamericana se han encontrado actualmente sitios donde estamos interviniendo con el control. Uno de ellos es en San Vicente Tecoluca, otro es en San Luis Talpa, el otro San Juan Opico y en la zona de la vial en San Miguel. Exactamente esos son los sitios donde estamos haciendo actividades de control. Los agricultores se sintieron agradecidos con el trabajo que ayudará a proteger sus cultivos. Además destacaron la importancia de denunciar al momento de detectar la plaga. Pues tengo un cultivo bastante cercano acá de sandilla y pude detectar la presencia de lo que es la langosta voladora y debido a eso yo hice el reporte al número que aparece en el video que el gobierno ha dado para poder hacer la denuncia. Entonces, debido a esa situación yo hice mi denuncia y bien oportunamente me atendieron y me dieron así mismo también todo el seguimiento necesario. Los técnicos del MAC dijeron que se trata de un trabajo preventivo, cuyo objetivo es evitar el crecimiento del insecto y por ende la pérdida de cultivos en todo el país. Estamos erradicando poblaciones de ninfas que de no ejecutar esta acción podrían convertirse en adultos, que eventualmente podrían constituirse en mangas, que podrían llegar a causar severos daños a la producción agrícola, no solo en esta región, en este municipio, sino a nivel nacional. Sale el llamado a todos los compañeros agricultores. Recuerde que usted puede ser parte de la lucha contra esta plaga, denunciando a través de una llamada al 2374-2092 o escribir al número de WhatsApp 7706-3599. Este es un informe de Ricardo Grijalva para Punto Noticias.